¿Qué es lo primero que deberías hacer al diseñar en tu mente, al planificar en tu mente una negociación? Es un diagnóstico, vamos a usar la palabra que se usaba en la técnica, un diagnóstico de la situación, un diagnóstico, cómo estamos. Y en ese diagnóstico vas a mirar básicamente dos cosas. Esa es la primera idea, ya vuelvo. Segundo asunto en esto de la negociación es comprender la mecánica de todo ser humano. ¿Por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos? ¿Y cuál es el truco para poder influir en cómo ellos hacen? Bien, te lo adelanto, voy a volver sobre esto ahora, es uno de los temas, pero te va a preocupar influir en lo que las personas sienten. Porque si influye en lo que las personas sienten, influye en lo que las personas piensan. Y si influye en lo que las personas piensan, finalmente influye en lo que las personas hacen. Hoy el objetivo es que tengas en cuenta en tu mente lo que consideramos que son las tres claves avanzadas. Entonces lo primero, un buen diagnóstico de situación. Lo segundo, comprender la mecánica del comportamiento humano. Y el tercero es, como sea, en el siglo XVIII, XIX, XX, XXI, hay dos cosas que tenés que tener en claro al ir a una negociación. No se te ocurra ir a una negociación confundiendo lo que te gusta con lo que te sirve. Es decir, tus emociones con lo que es práctico y útil. ¿No? Porque ya lo sabés, hay muchas cosas que no nos gustan y no sirven. Y a la inversa. Yo no sé qué preferí, ferné con coca. Yo tomo whisky. Me gusta mucho. Y me sirve poco a esta altura de la vida. Ahora, una buena dieta y un hábito saludable, ir al gimnasio. La verdad, el hecho de ir al gimnasio, no sé si te pasa, me gusta poco. Pero me sirve mucho. Y hay una trampa que nos hace la mente, que es que confunde esto que interpretamos como emoción con lo que nos es verdaderamente práctico y útil. Y esa es una práctica que hay que desarrollar, porque caemos siempre en la trampa de confundir lo que nos gusta con lo que nos sirve. Confundir, entonces, nuestro capricho con nuestro interés. Tres partes te contaba. Diagnóstico, mecánica y curarnos en salud. Inmunizarnos frente al error. Cuando vos analizás los tipos de crisis, crisis es cambio de oportunidad, hablás, ya lo sabés. Pero crisis es básicamente primero un cambio, después vemos si es oportunidad o no. Cuando analizás crisis, hay una primera clasificación, hay dos tipos de crisis. Crisis de escasez y crisis de abundancia. Crisis de escasez y crisis de abundancia. Es decir, algo que se acaba, algo que hay poco, algo que hay mucho y es suficiente. Pero además me interesa que veas la tendencia, algo que es limitado, pero que se va achicando. Vamos de vuelta, la foto es algo limitado. La película se achica. Vamos a la otra, la de abundancia. Algo que es abundante, pero crece. Entonces, esto es lo primero que hay que mirar. Ya en el curso de liderazgo de esta misma serie, lo podés encontrar por ahí o lo pedís acá, en la Escuela de Ejecutivos, hablábamos de qué es lo que hace que las personas en una organización estén dispuestas a colaborar entre sí o generen conflicto entre sí. Se trata de que si la imaginación del grupo de humanos, la imaginación intersubjetiva, si lo que ese grupo de humanos consideran que va a pasar en el futuro es de abundancia, es decir, nos va a ir bien, nos va a ir mejor, va a haber mucho, va a alcanzar para todos, la predisposición del grupo de humanos es a colaborar. Si, en cambio, lo que se anticipa del futuro, la predicción sobre el futuro, es de algo que no es suficiente, algo que es escaso, entonces lo que va a haber es conflicto. Con los años me ha parecido que esta técnica de ganar-ganar tenía bien la intencionalidad, fue una evolución, pero la ingenuidad de pretender que con las ganas, con la intención de ganar-ganar basta, hay muchas veces que no es posible. Y el otro tema fundamental que vas a mirar es el tiempo disponible, porque la colaboración con cualquier otro humano es siempre en el tiempo, es un proceso donde primero haces un plan, tenés una visión, vamos a cazar un mamut, dividís las tareas, las responsabilidades, vos atraelo, yo lo persigo, Pepito le clava la lanza. Entonces hay una división funcional de tareas, que se hace en la mente y se hace antes, eso es planificación, hay un momento entonces de planificación. Y si nosotros fuésemos homo sapiens avanzados, antes de ir a correr un mamut, practicaríamos un poco el tema de la coordinación, porque el mamut es un bicho bravo, como la economía real, como un cliente real, no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces es importante una práctica, pero bueno, no siempre hay tiempo. Pero otra vez te puse el tema, hay un tiempo, entonces hay un momento para coordinarse, hay un momento para imaginar en conjunto, hay un momento para distribuir los roles y hay otro momento para ir a cazar el mamut, es decir, tiempo. Entonces, cuando vos veas el diagnóstico, vas a mirar dos cosas. ¿En qué situación estoy? Crisis de abundancia. O crisis de escasez. Porque si la crisis es de escasez, no te va a gustar, parece una charla de código mafioso lo que te voy a decir, pero el asunto es velocidad y astucia. Por supuesto, egoísmo. No es algo que uno debería contar tan liviano en una clase, pero pensalo así, es tu familia la que depende de tus decisiones, y si vos no conseguís alimento, ellos se mueren. Y hay una tribu, y vos decís, bueno, pero hay otro montón. Sí, bueno, pero antes de preocuparme del otro montón de humanos, está el montón de humanos que me toca cuidar a mí, que son mi propia descendencia, mi propia genética, si vos querés. Así que lo que te quiero contar es que es bien desagradable, no te va a gustar esa situación, pero si la situación es de, y aparte inconsistente para la moral, digamos, vas a tener unos conflictos bárbaros, pero como sea que los puedas resolver o no, el asunto es bien claro. Un asunto es si es escasez y otro asunto es si es abundancia. Si es escasez, velocidad y astucia son las claves. Atención, no violencia, porque, viste que hay una ley en la naturaleza que dice que pez grande se come a pez chico, o que el más grande vence al más débil, y parecería que fuese la ley de la evolución, ¿no? El fuerte se come a pez lento, es falso, es falso. El astuto prevalece, pez rápido se come a pez lento. Esa es la verdad, pez rápido se come a pez lento, no pez violento. De hecho, el principal depredador de los Homo sapiens, actualmente, no son los leones. Ya hace mucho que no nos come ningún león. Es decir, podés abrir la puerta y no te va a comer ningún león, pero sí cualquier bacteria. Las bacterias te depredan. Y ni siquiera las ves, ni siquiera te das cuenta que están. Quiero contar con esto, astucia, el que aprende rápido sobrevive. Aprender es una de las claves, aprender a adaptarte. Así que si la situación es de escasez, astucia y velocidad, no interpretes entonces el mensaje de la violencia. Punto ahí. Ahora, si la situación es de abundancia, lo que te vas a preguntar es, ¿tengo tiempo? Porque para generar mayor abundancia, para poder... Esto es cuando te contaban, lo habrás escuchado. ¿Dividamos la torta? No, no, no. Hagamos primero una torta más grande. Así después siempre te doy la más chiquita a vos. Digo, no. No se dice así en público. Se dice, agrandemos la torta. Así tenemos más para distribuir. Se dice así. Bueno, hacer una torta requiere tiempo. Entonces, más allá que la tendencia sea posible, a veces no tenés tiempo. Así que, en el diagnóstico, la situación es de escasez o de abundancia. Si es de escasez, astucia y velocidad. Si es de abundancia y no tengo tiempo, astucia y velocidad. Estamos en la misma. Ahora, si es de abundancia y tengo tiempo, influir en el otro. Influir en el otro. Bueno, muchachos, sentémonos, hablemos de eso y empezamos a darle. Sacamos los remos y empezamos a remar. Vamos a usar la comunicación, por supuesto. Pero, ¿qué vamos a analizar? Bueno, lo que vamos a ver en la segunda parte.